Continuamos con charlas de café, llegamos ahora hasta el Mubata, donde se está dando por inaugurada la muestra Inmersas de Yamila Chedrese y Luciana Di Croce, una muestra conjunta. Vamos a hablar ahora con las chicas, en principio las voy a felicitar. Hola Luciana, ¿cómo estás? No nos veíamos desde hace un tiempo. Hace un tiempo, es verdad. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por venir. Bueno, acá estamos presentando la muestra Inmersas, nuestra muestra, ya por nosotras dos, que bueno, es un poquito mostrar de lo que hacemos cada vez que nos juntamos. Nos juntamos todas las semanas a pintar, a hacer lo que nos gusta, así que bueno, decidimos mostrar al público para cerrar la obra. Siempre digo que la obra se completa cuando hay alguien que la puede observar. Así que bueno, surgió esta muestra. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, un detalle de lo que vos has elegido para compartir, pero quiero saludarla a ella también. Felicitaciones, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contenta. Nerviosa, me decías, ¿no? Si bien ya tenés experiencia, como que cada muestra implica un nuevo desafío. Y sí, porque es un trabajo de varios meses, entonces es como que nada, y que aparte una cosa es verlo uno y otro es el ojo crítico, ¿no? Es lo mismo. Por supuesto. Bueno, hoy está rodeada de mucho cariño, por supuesto, pero también esto que dice Luciana de que la obra no se completa hasta que sale un poco a la luz, y esta es la función del arte. Pero ¿cómo nace esta idea de compartir el arte y bueno, de generar estos encuentros? Mira, una vez viajamos juntas a la Embajada de Uruguay, a Buenos Aires, y ahí como que nos conocimos. Nada, nos caímos bien, dijimos, ¿por qué no nos ponemos a pintar cada tanto? Porque cada uno estaba en su casa, y nada, el tiempo, el trabajo, los chicos, todo. Dijimos, ¿por qué no ponemos una vez a la semana? Un día. Y quedamos los jueves a la mañana, infaltable, y ahí nos juntamos y cada una está inmersa en su cuadro. ¿Dónde se reúnen? En el taller de Luciana, Luciana tiene un taller de arte, así que ahí vamos, ahí voy con mi bastidorcito, mis pinceles y mis pinturas, el mate, y arrancamos a pintar. Cada una lo que tiene ganas ese día. Bien, perfecto. Bueno, cada una de ustedes con un estilo bien marcado, y a la vez siento complementario, está muy bien hecha la curaduría de esta muestra. Sí, tratamos de que los colores, nada, se complementen, que quede combinado, digamos, porque nada, son re diferentes, los míos es figurativo, Luciana pinta abstracto, así que, bueno, nada. Tratar de que quede lo más armonioso posible a la vista. En tu obra está tu sello distintivo, tu pasión, tu lugar, ¿verdad, Chami? Sí, está claro mejor en todo. Bueno, menos en las acuarelas, que hay flores y pájaros, que, bueno, nada, tenía ganas de pintar eso. Pero si no, todas las obras que vas a ver está la desembocadura del arroyo, las lanchas, los barcos, el mar, por supuesto, la playa. Contame tu técnica. Yo uso, pinto en acrílico sobre lienzo, puedo hacer ahogada, uso espátula también, pincel, y, bueno, ahora estoy incursionando en la acuarela sobre papel, o tinta china también. En tu caso, bueno, Luciana viene con una formación, se dedica a capacitar, y vos tenés un camino mucho más autodidacta. ¿Cómo has ido transitando este amor por el arte? Y eso porque mi mamá en casa, bueno, profesora del colegio, entonces, nada, siempre hubo en casa, así, siempre estuvo presente. Y después, nada, que a mí me gusta, me gusta. O sea, estudié turismo, nada que ver. Pero siempre me gustó dibujar, iba a algún taller, curso, y, bueno, después cada vez más. Y cuando empecé con Luciana a ir a la casa, es como que se hizo más dinámico. Y también uno mejora la técnica, porque al hacerlo tan seguido, mejoras muchísimo. Aparte, el ojo de Luciana, obviamente, Luciana, mírame la obra. Luciana, corregime la obra. Me gustaría saber qué pasa ahí, además del arte, ¿no? Porque dos mujeres juntas, con tiempo libre, las charlas que ven surgir. Hay música, ¿cómo? Sí, obvio, por supuesto. Ponemos música y charlamos, tomamos mate, comemos un bizcochito de grasa y la pasamos bien. Bien. ¿Cuántas obras elegiste vos, Yami, para compartir? Acá hay 11 obras y después están las láminas en acuarela, que son más o menos 7, 8. O sea, es un montón de producción. Sí, 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 sí. Bueno, quiero hablar un poquito de lo tuyo. Luego nos hemos encontrado también en Claromecuy. Tenemos, seguimos teniendo pendiente la visita a tu taller. Bueno, no los espero cuando quieran al taller. Bueno, ahí, ese es el lugar de encuentro. Ese es nuestro lugar donde nos juntamos. Dijimos, vamos a poner un día fijo y tratar de correr nuestras actividades y decir, bueno, ese día no se toca. Así que, bueno, de ahí está la creación y en sentarse y trabajar. Y cada una con su estilo totalmente diferente se complementa en mirar en el otro cuadro y descubrir también técnicas de la otra persona. Bueno, y eso es lo que nos alimenta. Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, en la curaduría de la muestra también dijimos, bueno, a ver cómo unimos estos dos estilos y la verdad que se complementaron re bien. Bueno, en el museo también nos ayudaron a hacer la curaduría. Bruno nos ayudó muchísimo. Y bueno, surgió esto que están viendo acá. Pero es el trabajo de mucho tiempo. Por supuesto, bueno, vos, como lo decía recién, tenés tu formación y venís con una técnica y también te hablás con la disciplina. Pero esto de generar los espacios y comprometerse me parece sumamente importante, ¿no? Sobre todo para quienes están como iniciando tímidamente el mundo del arte. A veces piensan que, bueno, lo ven como muy lejano. Y acá queda claro que con compromiso, disciplina, dedicación, bueno, se puede generar esto, se pueden generar un montón de trabajos hermosos y una muestra y salir a la cancha. Sí, sí, es así. Es como dice Picasso, la inspiración está, pero tiene que encontrarte trabajando. Y así es. Uno tiene que, que esto es como un ejercicio. Salgan bien, salgan mal. Uno tiene días buenos, uno tiene días malos. Como artista y como persona. Así que, pero es hacer. El hacer hace que uno crezca y el exponer hace que, que a uno mismo, desafío de mostrar lo que uno hace muy encerrado. Los artistas somos de trabajar solos. Y bueno, acá está. A salir. Sí, a salir un poco el arte al pueblo. Y contamos un poco de las obras que vos elegiste para formar esta muestra. Yo seleccioné, bueno, pinto abstracto, seleccioné obras abstractas, pintadas, es acrílico, pintadas en bastidor, o pintadas, bueno, en acuarela en esta etapa no tengo, o pintadas sobre madera. Pero pinto en acrílico, bueno, con transparencia, siempre mis cuadros generan diferentes visiones, uno puede hacer un recorrido, son formas, pero generalmente formas geométricas. Y pintado por veladuras. Sin embargo, entrelazados con los cuadros de Yamira, uno ve naturaleza también, ¿no? Como que van generando un mensaje conjunto. Claro, ahí está el espectador, el que me cierra la obra y dice, bueno, acá veo tal cosa interpreto, o simplemente me gusta o no, porque así es el arte. Lo que transmite o lo que impacta. Y es bueno destacar que estas obras están a la venta también, ¿no? Sí, sí, todos los cuadros, bueno, cada cuadro tiene la descripción de obra y pusimos el precio, las mismas obras, porque, bueno, también es más dinámico para la gente, no estar preguntando, saber el valor, hay mucho trabajo atrás, más, bueno, el tiempo, el estudio, el material, así que, bueno, los invitamos a que vengan a ver la exposición. Bien, ¿hasta cuándo va a estar? Vamos a estar hasta el 11, el 11 de octubre. Bien, perfecto, bueno, tienen unos cuantos días y ahora a disfrutar, ¿no? Con toda la gente que tira, porque también es el momento de compartir el trabajo con sus seres queridos, que algunas cositas deben ir mostrando, pero este es el momento. Ay, sí, sí, para mí es lo más importante, toda la gente que me conoce sabe que para mí primero es la familia, los amigos y después es el resto. Sí. O sea que para mí es más importante toda esta reunión que en sí la muestra de arte. El arte es la excusa, ¿no? Sí, es la excusa. Pero es una hermosa excusa. Sí, sí, la verdad que sí, para mí estoy feliz por eso, porque estoy haciendo todo junto. Bien. Amigos, familia y arte, que es lo que me gusta. Bien, y un poquito de tu mar, de tu querido mar. Sí, sí, sí. Y ya me voy a ir a vivir allá en cualquier momento. Si puedo, me voy a ir para allá, ahí va a haber producción. Bien, perfecto. ¿Cuál es la devolución de mamá? Quiero saber, que la veo por ahí, que, ¿qué dice Grey? Siempre me corrige algo. Bien, claro, porque para eso están las madres, ¿no? No hay forma, no hay forma de que no me corrija. Para eso están las madres. No me corrige, pero bueno, no importa, yo escucho. Y sí, es que siempre sumo. Igual el ojo crítico que tengo es mi marido en casa. Ajá. Y siempre, siempre me dicen, me parece tal cosa. Y siempre tiene razón. Bien, bien. Y siempre, es importante, porque yo no me doy cuenta, porque estoy metida en el cuadro y eso atrás tan oscuro me parece que no. Fíjate, ese pedacito ahí, ¿no? Y lo corrijo y sí. Qué lindo poder recibir, porque también es un gesto de amor y de compromiso, porque podría darle lo mismo, ¿no? Tal cual. Y no, siempre él me dice, siempre lo observa, pero yo le pregunto. Claro. Y sí, sí. Bien. Y en tu caso, ¿no das lugar a la devolución o sos más? Porque son estilos, ¿no? Hay personas que prefieren hacerlo y después cuando ya está listo, como... Yo tengo la devolución más realista que en los talleres, cuando vienen mis alumnos, a veces me dicen, enseño, ¿cuándo vas a terminar ese cuadro? Pero ya con eso... Los niños. ...en algo, así que ya tengo la devolución más pura y más sincera que hay, que bueno, cuando estoy en el taller, los chicos, es como que ahí digo, bueno, a ver. Hay que apurar. Sí, hay que apurar o me dicen, enseño, eso es tal cosa. Bueno, esa es la mejor devolución, mis hijos también. Pero sí, ellos son el parámetro de lo que está bien y lo que está malo. ¿Querés contar sobre tus talleres a aprovechar? No sé si estás con cupos disponibles. Sí, sí, aparte de la docencia, tengo talleres en casa, tengo talleres de niños y talleres de adultos, así que... ¿Te pueden ubicar ahí por las redes? Sí, sí. Luciana Di Croce Art es mi Instagram, así que ahí me pueden escribir. Muchísimas gracias. Felicitaciones, gracias a vos. Gracias, Yami, también. Gracias a vos. La verdad que es un placer poder disfrutar de esta muestra inmersas de Yamil H. de Dereza y Luciana Di Croce aquí en el Mubata. Los invitamos a disfrutar de este hermoso espacio que tenemos en la ciudad, que hasta el 11 de octubre va a contar con esta muestra.